¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room de nuevo con Super Mario Maker En esta ocasión estamos con Super Mario Maker para Nintendo 3DS Aquí estamos dándole caña al nuevo juego, al nuevo... al nuevo juego este para Nintendo 3DS Que básicamente es el Super Mario Maker que ya conocíamos en Wii U Pero trasladado a la portátil de Nintendo ¡Se me está jugando el tiempo! ¡No puede ser! ¡Se me ha jugado el tiempo! Pues lo digo muy rápido chicos, la pregunta del día ¿Qué os parece Super Mario Maker para Nintendo 3DS? A mí sinceramente cuando lo escuché me pareció un juego que no me... no me resultaba... No me parecía que hiciese falta pero luego tras pensarlo dije ¡Hostia! Pues sí, es un juego muy interesante Que creo que puede ser muy adecuado que esté en el mercado de las portátiles Y al final todavía no lo he probado pero vamos a tener hoy nuestras primeras impresiones Al final del vídeo veremos qué es lo que realmente hemos aprendido con este Super Mario Maker para Nintendo 3DS De momento hay algunas novedades, hay algunas cosas nuevas que cambian con respecto al de Wii U Como es por ejemplo lo que vamos a ver hoy que es el desafío de Super Mario Así que no lo vamos a enrollar y vamos a darle caña al desafío de Super Mario ¡Adelante! Bueno desafío de Super Mario supera los 18 mundos y rescata a la princesa Peach Los que superen se añadirán al guardaboz porque parece... porque parece tengo 10 vidas Así que vamos a darle caña a partida nueva y no sé si estará dividido en mundos o cómo estará la movida La princesa Peach está en apuros Vamos a ver, a ver, a ver, uh, se va a llevar a los Goombas Madre mía, cada vez se gasta menos Bowser en lo que es el... en lo que es el contratar sicarios O sea, ya, con dos Goombas, vale O sea, están llevando un mazo de lejos, ¿qué es esto? ¿Qué movida es esta? Vale, primera fase, llega a la meta como Mario de Fuego Parece que hay como desafíos extra, ¿vale? Pero el otro me sale como desconocido, así que no tengo ni idea de cómo irá Vale, estoy en Super Mario Bros, vamos a darle caña Vale, aquí parece que estoy en el mundo 1-1 Vale A ver qué... a ver cómo funciona el rollo Voy a mirar mejor a la pantalla de abajo Porque estoy mirándolo ahí y creo que hay un poquito de... un poquito de lag Y no me gusta Vale, es la primera pantalla, o sea, es el mundo 1-1 Realmente, de Super Mario Yo creo que... está guay, ¿no? Está... está logrado para empezar Está guay llegar... creo... no creo que tenga problemas en llegar como Mario de Fuego Estamos hablando del mundo 1-1 del primer Super Mario O sea, sé que soy... ¡Sé que soy gilipollos! ¡Sé que soy gilipollos! De verdad, me han matado en el... la primera fase de... del Super Mario Bros De... de... del Super Mario Bros 1, o sea, es que... Pero, por favor, Johnny, tú sabías jugar a esto O sea, tú eras un pro de este juego O sea, llegarte con Flor de Fuego de... ¡Pero qué me pasa! ¡Pero qué puto me pasa! Es que... es que... es que... de repente me he vuelto retrasado mental o algo O qué, tronco... ¡Ay, madre mía! Venga, a ver, menos mal que aquí hay otra Flor de Fuego Tengo que llegar a los... al... al final, pero con Flor de Fuego No es tan difícil, realmente ¡Es pa' matarme! ¡Es pa' matarme! Ahora sí que sí, o sea, dos veces que me he tenido que matar por no conseguir la Flor de Fuego En el mundo 1-1 del Super Mario Bros ¡Qué mierda me pasa, tronco! Venga, va, dale caña O sea, primera... Primera pantalla que jugamos Super Mario Maker 3DS Y ya la estamos puto cagando, tío Pero qué coño me pasa Es que estoy... estoy ya jodido de la mente Es... yo sabía jugar a esto Yo... yo era un proaco de este juego Venga, va Dale caña Venga, pa' arriba, bien Y ya está Por fin, tronco El puto primer mundo del puto Super Mario Bros ¡Coño! Vale, a ver, segunda fase Llega a la meta sin entrar en una tubería de teletransporte Vale, ¿y qué es? Vale, estamos en... Estamos en otro mundo O sea, este es distinto Este ya es más Super Mario Maker Más... más con las tortugas extra, ¿vale? No tengo que meterme en ninguna tubería de teletransporte O sea, que no... directamente pues no uses tubería, Johnny No... no seas canal Vale, esto no lo puedo golpear de alguna manera Pregúntome Pregúntome... a ver... Oh, mira, si lo han puesto... claro ¡Ah! Joder el retraso, de verdad Joder el retraso A ver... a ver ahora Ahora sí, bien No la cagues, Johnny Bien, perfecto Venga, ahora Venga Bien, o sea... pero no tengo que entrar O sea, si no... si no tengo que entrar Tiene que haber alguna manera ¡Ahí! Ahí está, chaval Bien, bien, bien No era tan complicado Vale Imagino que... golpeamos aquí Bien A ver... y ahora Golpeamos aquí ¡Olé! A ver ahora aquí ¡Joder! A ver si es que soy un puto hacha ¡Un puto hacha! ¡Vale, vamos! Así que ya... esto ya... Esto ya está hecho Está hecho ya Esto, 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 esto es fácil Está... vale Una vez ya coges el... Coges el ritmo Pues ya esto es más fácil No tiene... no tiene tanto misterio Vale, eh... Esto es final Genial ¡Fase 2! ¡Superada! Ahí está, chaval ¡Ajá! Vale, a ver Nos pone... Me ha salido antes la primera pantalla Que me sale... Una vez superada la primera... El primer desafío Me sale un segundo desafío En este caso sería Llega a la meta sin cruzar ninguna puerta de teletransporte Con lo cual... Eh... Podría haberlo utilizado O sea, sin la... Sin la puerta Tiene que haber alguna movida Para pasar la siguiente puerta Vale, vamos a la siguiente fase A la fase número 3 A ver qué tal... A ver si encontramos Y a ver si es otro Super Mario O sigue siendo todo el rato... A ver, derrota a todas las plantas piraña Pero a ningún otro enemigo O sea, solamente tengo que matar a las plantas piraña Es divertido Me mola esto de los... Me mola esto de los retos Vale, solo matar a las plantas piraña Vale, tengo flor de fuego O sea, tengo que ir apuntando Para solo dar a las plantas piraña Vale Pero hay que derrota a todas Pero solo a las plantas Vale Vale No es tan fácil, eh No es tan fácil Porque claro Voy a intentar ir Más tranquilo Vale Bien Venga, vale A ver Para ir corriendo ¡Uepa! Vale Venga Estas son más grandes No hay tanta complicación Vale Bien Ahí Joder No tengo que dar a las goombas No de las goombas Yo ni Venga Ya está Esto está completado Muy bien Tercera fase completada Y creo que he matado a todas las plantas Yo creo Quiero mi medalla Quiero mi medalla de oro A la de ya, eh Juego No me vaciles Nivel superado Vale Y derrota a todas las plantas Para ningún otro amigo ¿No he derrotado a todas? ¿Cuál me ha faltado? Si no me ha faltado ninguna ¿Qué movil? Me ha engañado Me ha engañado este juego Me ha engañado Bueno, vamos a la cuarta fase Parece que es un castillo Parece un castillo Súbete a la barrera de fuego Conectada al raíl Súbete a la barrera de fuego Vale, vamos a ver Súbete a la barrera de fuego Uy Uy Loco Vale Bien, cogemos esta Bien Súbete a la barrera de fuego Conectada al raíl Ah, será esto Será una de estas Vale Pero habrá una conectada en un raíl Obviamente No, no No me va a estar engañando Este es como el primer mundo El primer castillo del primer mundo Ah, mira Se refiere a este Vale Vale, me he subido Me he subido Me estoy subiendo Estoy subido Vale ¿Cuenta como he subido? Espero que sí Uy Me muero Vale Eh, flor de fuego Pero dame a flor Vale Me tengo que subir Para coger la flor Ay, que fa La lié Vale, vale, vale Ay, joder Por coger la flor Casi me matan Vale Eh Aquí está Bowser Sudo de Bowser Ah, todo lo saco ¡Hala! Adiós Bowser Vale, pues Imagino que si me darán la madalla Imagino que si me darán la medalla Porque si me he subido en la En la Esta A ver Súbete bien Bien, bien, bien Lo he hecho Lo he conseguido Y derrota a Bowser En este caso tendría que Yo que sé Con las flores de fuego Seguramente Vale, vamos a la quinta fase O la primera Del mundo 2 O sea Si hay 18 mundos Se refiere a que hay 18 mundos Primeramente dicho O que son 18 en total Esto puede ser más largo De lo que parece Vale Consigan menos 5 vidas extra Usando una super estrella Vale Seguiremos en Mario Bros O cambiaremos ya de juego No Seguimos en Mario Bros Vale Necesito una super estrella Para conseguir Vidas Vale Este es el nivel de agua Este nivelito de agua A ver Aquí no Eh, 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 eh Hijo de A ver Ahora no No la cagues Johnny No Evita ese Goomba Por favor Evita ¿Puedo golpear esto? Oh, estrella Estrello Estrellote Estrellote Vale Necesito conseguir 5 vidas A base de coger A base de De con la estrella Vale Pero no va a ser fácil No va a ser nada fácil Porque No es tan fácil Que te salgan estrellas A ver O no se exactamente Donde pueden salir las estrellas Vale Vale Ay Ay por Dios Vale Eh Vale Por aquí con cuidado Donde hay una estrella Vale Eh Aquí hay un montón de enemigos Seguramente si llegase con estrella aquí Podría conseguir algo Pero claro Pero claro ¿Dónde hay una estrella? Voy a ver si en alguna de aquí Hay algo Estrella 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 No No hay estrella Me han timado Me han engañado Bueno Pues nada O hay una estrella más adelante O no hay ninguna estrella más que la primera Es que te la tronco Este juego me quiere timar Vale Pues nada Pues no la hay Pues no hay estrella Pues no hay estrella Tranquilo Tranquilo Sosiega Sosiega ¿No hay estrella? Pues no hay estrella ¿Qué se le va a hacer? Vale A ver Segunda fase del segundo mundo Derrota al menos a 10 enemigos con la cola Vale Imagino que esto ya será Mario 3 Puesto que si tengo que pedir la cola Efectivamente Mario Bros 3 Dale candela Chaval Vale Tengo que conseguir la cola Y derrotar al menos a 10 enemigos con ella Vale Eso No parece muy complicado Y me recuerda esta fase A una fase que ya estaba en el Mario 3 Que era del mundo del desierto Vale Y que efectivamente aquí había una cola Jejeje Eso es lo que yo buscaba Vale A ver ¿Se podía matar al chonk a colazos? Pregunto Pregunto porque no lo sé Si se puede Vale Pues venga Ya llevamos uno Vale Otro Otro Venga Siguiente A ver el chonk A ver el chonk El chonk va a ser más complicado Matarla a colazos bien Porque el chonk se mueve Muy complicado Venga bien A ver Aquí hay Oh estrella Bien genial Estrella Ahora mismo no quiero estrella Quiero Quiero colita en pachito Venga bien No sé cuantos enemigos llevo No sé cuantos enemigos llevo Vale Eh Vale No quería No quería eso Vale No ¿Por qué matas a los enemigos así? Si no quería eso Quería matarles a colazos Vale Yo quiero mis medallas Tronco Oh mira Perfecto Una de estas Bueno pues Te doy otra Pues te doy otra Y otra más Vale No sé cuantos enemigos llevo No os he contado Y no sé cuantos enemigos quedan Pero bueno Aquí hay muchos Bien Venga Dale 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 Eh Otra Madre mía Es que soy El puto amo de la coleta Eh Madre mía Uh Venga bien Ya llevo un puñado Ya con esto yo creo que vamos Y efectivamente este es el mundo de Eh Eh Tú 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 Loco Que este es el Este es el mundo de El mundo del desierto El mundo del De la pantalla del desierto Del Mario Bros 3 Que tenías que hacer esto Me acuerdo yo Tío Que guapo Eh Pues lo que pasa es que en el En el Mario 3 No se podían romper estos bloques Que grande Vamos a darle caña Uh Que chulo Tío Vale Me tenía que perderse por aquí Para pasarme la fase Bien Han recreado en Mario Bro En Mario Maker La misma pantalla que en Mario Bros 3 Está muy muy logrado Y las otras pantallas también eran recreaciones del Super Mario Bros original Genial Vale Medalla de derrotar menos 10 enemigos con la cola Eh Y derrota todos los chomps cadenas usando la cola O sea Si que me pueden dar la segunda medalla Si lo consigo Ala Que guapo O sea Claro Aunque no sepa lo que es Si puedo conseguir la segunda medalla En caso De que De que cumpla las De que cumpla los requisitos Hostia Hostia Que guapo Vale Mundo 2 3 Abre al menos una puerta cerrada con llave Vale Eh Genial Vale Veo que también Por lo que me he fijado Voy sumando las vidas que consiga Así que Si Si las vidas son Son las mismas Para el Para todo el desafío O sea Para los 18 mundos Eh Puede ser muy interesante Ir consiguiendo vidas Para no No morir Vale Tengo que abrir una puerta con llave Y este es el mundo El 2-1 De Super Mario Bros Vale Las Me estoy empezando a imaginar Donde van a estar Las puertas con llave No se porque Me esta dando a mi en la nariz Vamos a Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Mi hermano Mi brodel Vamos mi brodel Que creo que ya se donde van a estar Las puertas con llave A ver 4-3-2 Vale Vamos a la 4 Por ejemplo A ver a donde me lleva Vale Aquí hay una planta piraña Un Lakitu Aquí Aquí esta Vale Necesito la llave La llave la va a tener Uno de los enemigos Lakitu Lakitu Ahí esta Genial Vale Perfecto Ahí esta Puerta abierta con llave Muy bien Y conseguimos Llegar al final Claro osea Son como una manera De hacerte finales alternativos Que guapo Tio Que bien hecho Esta eso Para los finales alternativos Muy bueno Muy bueno Vale Mundo 2-4 Osea El castillo del mundo 2 Llega a la meta Cargando Con el interruptor P Vale Vamos a ver Vámonos Estamos Oh en Super Mario World Genial Tengo que pisarle Si o si Por lo que parece Vale Pues le piso Si o si Oh mira Ese bloque Es un bloque Con algo Oh mira Monedas Dame money Give me more money Give me Vale Necesito cargar El bloque P Pero no He tenido que usarlo No se si habrá Algún bloque P Mas A ver Mira aquí hay un bloque P Vale Vamos a hacer una cosa Le golpeo Espero que salga otro Y me lo llevo Me lo llevo Vamos Corre Corre Uy No Corre Se va a gastar Vale Se ha gastado Vale Podría utilizarlo Para ir por abajo Pero Quiero Quiero llevar Quiero llegar con el Así Vale Johnny A ver No caneles No caneles Ahora Cuidado con el huesitos No vayas a cagarla Como siempre Vale A ver Aquí Vale Vale Puede que tengo que ir para abajo Pero si voy para Ah mira Aquí hay otro bloque P Vale Pues le golpeo Y Aquí Vale Justo Perfecto Bueno al menos No me ha engañado No me ha engañado el juego Uy Tengo que correr Tengo que correr A mi vida Give me Give me Extra life Vale Genial Bien Ah mira Aquí hay más bloques P Pues Dale caña Vamos Corre Johnny Corre Vamos Mario Dale caña Hay un Bowser por ahí Tocando la moral Me la juego Uh Ahí está Chaval Con el bloque P Vencemos a Bowser Y nos convertimos En los ganadores Del mundo 2 Ahí está Muy buena Muy buena Quiero mi medalla La quiero ya Aquí está Medalla Llega mi meta encargando Entre el torpedo La segunda vez Llega a la meta Cargando con un caparazón Con un caparazón Algún Koopa Tiene que haber por ahí perdido Y nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Este primer vídeo Con Super Mario Maker Para Nintendo 3DS La verdad que me ha molado El desafío Super Mario Está muy interesante Sobre todo Eso que me ha dicho De los 18 mundos Puede ser Un desafío muy largo Imagino que las pantallas Irán Subiendo de dificultad Y creo que me parece buena idea Ver este primer intento Que le estoy dando Que lo veamos juntos En el canal ¿No os parece? Y haré varios vídeos A ver hasta donde me llego Tengo 18 vidas Y me he pasado El segundo mundo En el siguiente vídeo Continuaremos con el mundo Número 3 Que son otras 4 pantallas Y veremos Veremos como va creciendo Dificultad Y como van siendo Los nuevos desafíos Que nos presenta Este desafío Super Mario De Super Mario Maker Para Nintendo 3DS Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Darle a like si os ha gustado Suscribiros Para no perderos Ni un solo vídeo De Super Mario Maker Pronto tendremos Otro vídeo De Super Mario Maker Para Nintendo 3DS Con el desafío Super Mario Espero veros A todos ahí Comentadme lo que queráis Darle a like si os ha gustado Y suscribiros Para no perderos Nada de nada Yo por ahí me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!